Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Frédéric Basiur anuncia nuevos cambios en el departamento de estrategia de Scuderia Ferrari y bueno, como hacemos encuentro multitudinario del nuevo responsable de Scuderia Ferrari en la Fórmula 1 en el que dejó comentarios bastante interesantes acerca del futuro del equipo con cuartel general domicilado Maranello y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, tenemos todo para ganar es el mensaje de Frédéric Basiur en su estreno ante los medios como máximo responsable de Scuderia Ferrari de Fórmula 1 el cual fue bastante claro, aclarando de manera reiterada, eso sí, que no dejaba de ser un recién llegado a este siempre difícil equipo Ferrari, bueno, Basiur que dice que a él las negociaciones para este puesto no le llegan hasta finalizada la reciente temporada 2022 de Fórmula 1 y ya ha sido una transición dulce en la que contó con el apoyo de Mati Avinoto y bueno, el ya ex miembro de Sauber explicó cómo es su posición dentro de Scuderia Ferrari porque a Avinoto se le echó en cara en los recientes años la figura de un director deportivo o el que prescindiera en su momento de Mauricio Rivabene y bueno, básicamente la situación es la misma del año anterior, manda a Basiur que tendrá que rendir cuentas ante Benedetto tanto a Benedetto Viña como a John Elkan, tanto CEO como presidente de la marca automotriz con cuartel central domicilado Maranelo, bueno, tema de conversación bastante eterno como inerte los fanáticos que piden definir bien los roles, rivales y prensa que buscan lo mismo o todo lo contrario para que haya de qué hablar y por el camino buenas palabras que se resumen en un se hará lo que tenga que hacer cuando se va a hacer bueno, tenemos dos pilotos muy buenos que puede hacer un gran trabajo se les proporcionará los mismos coches, misma estructura y mismo soporte el objetivo de ganar con Ferrari no habrá un número uno o dos pero sí, en un momento dado tenemos que actuar al área, no importa si es a favor de uno o de otro eso aseguró el mismísimo Basiuri, bueno estrategia de Scudia Ferrari, otro tema eterno porque un equipo puede estar más acertado o menos pero los del equipo con cuartel central domicilado Maranelo siempre logran llamar la atención de manera negativa y no en una sola ocasión en la temporada, por lo que tratar este tema era punto obligado y bueno, así lo debía también ser Frederic Basiuri que dio las respuestas más elaboradas de todo este encuentro y bueno, esto explicó el nuevo máximo responsable de Scudia Ferrari muy a menudo cuando hablas de estrategia o estratega solo ves la parte visible del iceberg y la estrategia no es solo cuestión del tipo que está en la parte superior del iceberg a menudo es una cuestión de organización, comunicación, el flujo de comunicación en el muro y estamos en proceso de revisar todo, pero tendremos que hacer algunas mejoras actualmente estamos discutiendo sobre esto, sobre la organización cuando hablas de estrategia aerodinámica u otro tema, debes evitar centrarte solo en la parte superior de la pirámide muy a menudo cuando se habla de estrategia se trata mucho más de una cuestión de organización que del tipo del muro, estoy tratando de entender exactamente qué ha pasado en cada error qué pasó el año pasado y tratar de saber si es una cuestión de decisión de organización de comunicación el mayor problema es la comunicación y la cantidad de personas involucradas en el lugar del individuo si pones a demasiadas personas discutiendo sobre lo mismo cuando tengas el resultado o la decisión estarás en la siguiente vuelta, necesita un flujo claro de discusión y un flujo claro de comunicación entre buenas personas en la posición correcta, es un trabajo en progreso eso puntualizó el mismísimo Basiuri y bueno y con esto concluyó el ahora máximo responsable de Scudri a Ferrari en la Fórmula 1 Ferrari tiene que intentar ganar el mundial de Fórmula 1 este año eso dijo de manera tajante y bueno cuando estás en un equipo top no puedes tener otro objetivo que ganar no puedes empezar diciendo que estás contento con la segunda posición eso sería falta de ambición tenemos todo para hacer un buen trabajo y el objetivo tiene que ser ganar y con esto me despido, adiós, comifuera, chao todo lo tiempo